Este, igual vi que van a anunciar un nuevo juego de Harry Potter, ¿lo viste, Chase? No mames, neta Neta, ¿están chidos los juegos de Harry Potter? Para mí son una mierda, güey Pues quién sabe, es que yo no sé cómo va a ser el juego El único juego bueno de Harry Potter Es que nada más salió un juego normal, pero fue para Playstation 1, güey Fue la bomba Sí, güey No recuerdo, güey, no recuerdo Todos los demás fueron Lego Según que este sí va a ser como en tercera persona, así que... ¿Por qué? Pues sí, está, sí se ve bueno Ahí te mando la foto, según de la filtración Igual dicen que... ¿Y ya tienen los síntomas ellos? En el mismo cuarto ¿Son asintomáticos entonces? No, pero es chido Y está chido O sea, la van a subir en el... Oye, no igual, checaste que el equipo de Toluca 7 salieron positivos Sí, güey, sí lo escuché A ver, checaste Que todo, que Cruz Azul se los pegó a Toluca Oye, neta, vengo a la lesbiana, güey ¿Quién? Sí, güey Tu culo, güey ¿También? Sí, güey Oye, güey Sí, sí tienen que pasar con el América que se está muriendo Cruz Azul Jajajaja ¿Puedo dejar de existir Cruz Azul? Por la mamá Neta, mingual, porque ya le pregunté por Facebook, güey Jajajajaja No coña, güey, no mames ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo creo que seamos familia No hay miedo, güey Pero tienes una hija, güey ¿Y esto qué tiene? No tiene más de maco, güey, pero mi hermano no creo que acepte Ya no vas, no vas a, no vas a ir a Valhalla No voy a ir a Valhalla ¿Qué? ¿Qué me voy? Jajajaja Mi hermano estaba aquí, güey, les he dicho todo Ay, güey, por qué salís dejante No, sale bien Sale bien No me desanzonaron Ah, cabrón, güey A la verga, güey No seas mamón, güey Eso sí se grabó, cabrón Eso sí lo van a ver, güey Si, ese fue chahí, ¿no? Ah, no mames, güey ¿Qué valía, güey, cabrón? No mames Si le gana, güey A Roku si le ganas, cabrón, güey No, no, bebé No mames, güey, como se estrella chavisita, güey No, 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 no Yo no me he mudido mi coche Güey, sí le ganó, sí le ganó, sí le ganó Si le ganó Oye Igual van a presentar, es un juego de Vanna, según ¿Credo? Y el nuevo Call of Duty Y el nuevo Resident Evil Ah, y el nuevo Resident Evil 8, que según 3 personajes Julgar les va a traer El principal No sé como se llama Pero el que comienza la historia es Chris Ah, algo sí, 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 cierto Chris va a estar igual disponible ¡Guevo que sí, cabrón! Nomás, no el bajo en primer lugar Sí Sí, las dos llantas de atrás se me poncharon ¿Se me poncharon de 200 lugares? Que ni por la voltereta que di, cabrón ¡Guevo que sí, cabrón! A la vez ¡Qué duro, cabrón! No sé si me chocó No sé que puta madre Pero todo se ocupa de rojo, cabrón Esta sí la grabé, güey, no mames ¡Kústamos la izquierda de la puerta, ha caído tú! ¡Qué duro, cabrón! ¡Qué duro, cabrón! No sé que pasa, tontre la puerta Para mí no muntas Pero tienes que tapar peraye tu